Muy buenos días, vengan todos ustedes. El municipio de San Pedro Garza García, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, agradece su presencia en la segunda edición del evento San Pedro Contigo, en esta ocasión ofreciendo la Gran Brigada de Bratón. Iniciamos este evento dándoles la bienvenida por una interpretación musical de autoría de José Antonio Flores, joven, talento, santa tibia. Por favor, despedimos a las autoridades, tomen a cielo. San Pedro XIX y XII, cuando la revolución, un pueblo de esos ejemplares, en los que no hay decisión, a los plazos de cara a su puesto, a los que al patrón, cuando en ver a la lupón, ya en las naciones no se ven, y por eso y más, un hombre que era teniente, dio hazañas muy grandes, que un nivel es fuerte, a las naciones que se ha dejado, llevaba en su ruido muy dentro, o bien a la montaña, o bien a el martín, y por eso y más, que una cumpleaña con este antiempodo, que de nuestros cristos, a las naciones no se ven, En el algeriente Anastasio, este de modo elige, de las cosas que hacemos, las lunas van primero, no van a poder cuando hay piedras, no se duele de mi miedo, a las que esperaban el norte, llevaba el sorprendimiento, pelea por mi maria, morido de donde vengo, una foto lleva su nombre. El municipio de San Pedro. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, muy bonita interpretación. A continuación presentaremos a las autoridades que hoy nos acompañan. Escribe un fuerte aplauso.